Uno, Anthony Howard, dinos tu carrera, nombre de carrera, universidad y al municipio al que vas y con qué expectativa vas a poner allí tus manos a la paz. Mi nombre es Anthony Howard Barbosa, vengo de San Andrés, estudio psicología en la Universidad CES en Medellín. Me postulé a manos a la paz porque me parece que es una alternativa para lograr hacer un cambio y una transformación en las personas y en las instituciones y también que me va a permitir conocer mayores territorios de mi país que por ser de un lugar un poco distante no tuve la oportunidad de conocer anteriormente. Mis expectativas son lograr un cambio transformador en la sociedad y en las personas en general.